Bueno, vamos a entrar en el fascinante mundo de los accesorios y si hay accesorios y marca que tiene de todo es Ramira. Ellos conquistan el mercado desde hace más de 17 años, avanzan marcando tendencias en cada colección, presentando una diversidad de productos que reflejan creatividad y detalles en sus diseños. Y tengo el placer de tener a su creadora, Mariela Viñas. Bienvenida a Despertando los Sentidos. ¿Cómo estás? Hola Susana, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a esta charla. Bueno, no, gracias a vos. Me encanta poder contar un poco de Ramira. ¿Cómo nace Ramira? Y Ramira nace de un hermoso proyecto hace 17 años, queriendo llevar a las mujeres diseño. Nosotros sentíamos que en el mercado estábamos saliendo de los años 90, hace 17 años atrás, y salíamos de un mercado muy del oro, de la plata, ¿te acordás? De los 90, como todo ese auge muy metálico, y bueno, y nos metimos en el 2000, y cuando Ramira creció y nació en el 2003, y los años venideros, sentíamos como que el diseño estaba en auge. Teníamos la posibilidad de mostrarle a la mujer de todas las edades, porque Ramira abarca a todas las edades, que realmente lleven un producto de diseño, en sí y en general en el accesorio. Entonces, es el empuje más grande. Productos de diseño con onda, con moda, con ideas. Bueno, de 17 años acá, obviamente la moda fue cambiando. ¿Los diseños son tuyos? Vienen de afuera, ¿de dónde te inspirás para tener tanta variedad de accesorios? Ramira es una marca que trabaja con un grupo de diseño. Los diseños son nacionales, sí nos inspiramos en las tendencias europeas, pero en sí se ven, después los bajamos y son reflejados a la mujer argentina, que tiene su propia tendencia hacia el accesorio. El accesorio está muy impuesto en la mujer, muy impuesto en la moda. Entonces, la mujer argentina tiene su estilo, es muy coqueta y tiene su estilo, entonces, pues, lo acomodamos a la moda acá. El tener la posibilidad de fabricar absolutamente todo en lo que es, por ejemplo, bisutería, se acomoda mucho a lo que va buscando y necesitando la mujer. Porque, a lo mejor, la tendencia en el mundo, puedes encontrarte con accesorios de algún color más dorado y demás, y vos, Susana, bien lo sabes, que el dorado acá es como, ¿no? Como que medio como que no le copa mucho a la mujer argentina, entonces, tratamos de implementarlo en colores plateados, en colores más neutros. Últimamente, los colores neutros fueron los que coparon el mercado. Entonces, eso es como que ahí nos vemos reflejados un poco en lo que se ve y un poco en la tendencia. Porque a la mujer argentina sí la tendencia también la trae. Bueno, veo que hay como un abanico muy grande de lo que es accesorios, desde bolsos, mochilas, tapabocas, collares, aros, pulperas, sombreros, pareos. Sí, sí. Gracias a Dios. Nos encanta demasiado abrir un abanico y abarcarlo. Bueno, los tapabocas fueron el último ingreso que tuvimos por todo lo que está viviendo la sociedad. Pero, bueno, lo mismo que hicimos imponer como que sean con diseño, con buenas estampas. Bueno, también se incluye tapabocas y bueno, todo lo que es carteras y mochilas, tratamos de diseñarlo y todos sus modelos en general, son para las mujeres que hoy en día para, digamos, para el diseño urbano, ¿no? Eso es como nuestro fiel recibo, lo que más nos interesa. La mujer que va, viene con sus chicos, con sus trabajos, con sus estudios. Entonces, tratamos de acompañarla. Entonces, los diseños de las mochilas y de las carteras tienen esa practicidad, ¿no? Para que, digamos, que te rinda el día con nuestras mochilas, nuestras carteras, nuestros bolsos. Siempre puede ser... Mariela, contame cuántos locales están en todos los shoppings, ¿no? ¿Cuántos locales tienen? Sí. Mirá, nosotros estamos en un center, estamos en Abasto, estamos en Solar de la Abadía, en Devoto, Avesaneda y también estamos en el interior del país. Bueno, también estamos en Plaza Oeste y también tenemos la posibilidad de estar en Córdoba, en los mejores shoppings, en Auquén, en Bahía Blanca. Así que sí, tenemos un abanico y algo muy importante que pudimos lanzar este 2020, que siempre Ramira es una marca con mucho empuje, con mucha creatividad, que siempre se está evolucionando sobre su propio eje. Se lanzó todo lo que es la tienda online, www.ramira.com.ar, y también algo sumamente interesante para conquistar en el mercado, que lanzamos toda nuestra venta mayor para todos también con nuestro link de Ramira es mayorista. Bueno, mirá que bien. ¿Cuántos proyectos, a través de tantos años, te pensabas cuando arrancaste hace 17 años atrás en todos estos logros? ¿Lo tenías en mente? ¿Lo soñabas? No. No, la verdad es que estos 17 años a mí y a todo mi equipo de trabajo creo que nos supera día a día las vivencias, los desafíos, pero algo muy lindo que acompañó desde el minuto uno hasta hoy es la creatividad, la creatividad y ir de la mano de la moda de las colecciones y el diseño y el poder ir haciendo y ir camino a la moda y a nuestras clientas creo que no, que superó todas mis expectativas. Bueno, yo estuve justo mirando cosas y subiendo una producción que había hecho para Revista Luz, con mis sombreros, con el pareo haciendo juego con el traje de baño. Y bueno, qué lindo que es poder estar unidas a través de las redes sociales hoy y la verdad que incluso el sábado, mirá, tengo puesta la pulsera, los aros y el fin de semana estuvo muy canchero con mi look de collar y sombrero, que adoro los sombreros y realmente está bueno que sos como una asesora de imagen porque uno te puede pasar una foto de cómo está vestido, de cómo va a estar vestido en un lugar y vos obviamente enseguida armás el look y con una foto, qué bueno esto del carrito, de poder comprar y hoy llegar a todo el país a través de lo virtual. Exacto, sí, sí, así nosotros nos entrenamos a todas nuestras vendedoras y de esa forma se maneja la venta en nuestros puntos de venta. Sabemos, digamos, relacionar enseguida todos los accesorios que tenemos a los looks que la gente y que las mujeres buscan y al tener tanta variedad, enseguida eso se puede implementar. Entonces nos parece fascinante que alguien nos diga, me voy a poner esto y nosotros podamos asesorarlo. Creo que eso es un hermoso fuerte que tiene Ramira, una hermosa virtud que la gente puede ir a buscar. Realmente nos ha pasado que le dicen, tengo una fiesta, me voy a poner esto, tengo un evento, me voy a poner esto. Todas nuestras vendedoras están capacitadas para, digamos, asesorar a la clienta para qué aro le queda mejor, de qué material están estos productos, cómo se diseñó y eso es muy importante. Creo que es la parte muy divertida que tiene Ramira el poder asesorar con la imagen a nuestros clientes. Bueno, es un buen vínculo, obviamente, entre la casa y la clienta. Y te cuento que a nosotras las mujeres nos encanta cuando vamos a los shopping, a los negocios. Es como siempre entramos en un Ramira, porque es el lugar donde podemos encontrar todo. No solo para uno que se entusiasma con un nuevo aro, una nueva visión, sino a la hora de regalar. Qué más lindo que poder encontrar ese regalo especial en Ramira. Así que, Mariela, te felicito por todo lo que has logrado, por las cosas tan lindas. Las invito a todas las que están mirando la nota que entren en Ramira, en el Instagram Ramira OK, o en la página web de Ramira. Van a encontrar en todas las redes sociales y van a sorprenderse, como me sorprendí yo, al ver todas las cosas lindas que tienen. Así es, Susana, vos lo dijiste muy bien. Ahí están y estamos esperándolos y bienvenidos van a ser. Bueno, Ramira te... Ramira, Mariela te despido. Y bueno, no va a faltar la oportunidad de que vengas algún día al estudio de radio. Y bueno, gracias y conocerte en persona. Sí, me encantaría. Muchas gracias y nos vamos a tener que ir a una pequeña tanda porque tengo muchas novedades para esta tarde de Despertando los Sentidos. Perfecto. Gracias. Chau, chau. Gracias por esta entrevista. Nada, amor, todos. Chau, chau. Chau, gracias. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.